Somos Multimedia 7. Comunicamos emociones. Somos Multimedia 7. Comunicamos emociones. Y cada uno porque personalmente les respondo sus mensajes. Gracias de verdad porque usted se da el tiempo de darle click y estar en contacto conmigo a través de Suéltalo Aquí. Y aquí soltamos lo que otros callan. Hoy les voy a compartir información. Oigan, que Ninel Conde y José Manuel Figueroa, ellos, ¿qué dijeron? Pues vamos a ponernos, por supuesto, a cantar juntos. ¿Quién nos va a contratar? Pues hay un empresario que dijo, oigan, ustedes se van a ir a la Feria de San Marcos allá en el bello Aguascalientes y van a cantar. Y dijo Ninel y José Manuel, pero los queremos juntos. Y se pusieron a platicar y que aceptan. Y bueno, ahí en el palenque estaban los dos por separado cantando. Pero llegó el momento en el que ambos dijeron, pues vamos a juntarnos a cantar alguno de los temas. Pues ahí los vemos, ¿no? Oye, ¿qué vestido el de Ninel Conde? Traía de esa tela como color piel. Y ahorita en estas imágenes ustedes la van a estar viendo. Y con el vestido así que le brillaba. Pero qué bárbara, Ninel, el cuerpazo que se te nota. Y la verdad, o sea, ¿usted qué opina? ¿Esto de par de ex amantes del amor, ex parejas, se van a reencontrar? Pues la gente les dijo, beso, beso. Todo mundo le gritaba, beso, beso. Y entonces ellos así como que, ¿qué hacemos, qué hacemos? Ay, aquí lo vamos a ver en las imágenes. Llega Ninel y le hace así. Y le da el beso en la mejilla. O sea, ¿qué va a pasar con estos dos? A mí lo que me tiene un poco sorprendida es que Ninel tuvo una mala relación con José Manuel Figueroa. Acordémonos todos de que decían, había hasta cachetadas, golpes, maltratos, violencia, violencia intrafamiliar. O sea, Ninel Conde, ¿es en serio que vas a regresar con José Manuel Figueroa? No, yo así, desmayada. ¿En serio? O sea, ¿qué es lo que...? Por eso les digo, chicas. Tenemos que valorarnos nosotras también como mujeres. Y los hombres también, ¿eh? Pero principalmente en este tema de mujeres, el tema de la autoestima tiene que estar bien, oigan. Porque, ¿cuántas veces no hemos sido víctima también de algunos sapos y algunas sandijuelas por ahí? ¿Quién le da el poder? Nosotras. Para que te maltrate. Nosotras. Ninel Conde, ¿qué buen corazón tienes si ya perdonaste a José Manuel Figueroa? Yo no estoy a favor o en contra de que se reencuentren ellos dos. Qué bueno que en cuestión profesional ellos van a participar en varias presentaciones juntos. Qué bien porque generan empleos. Pero en la vida personal, ojo, tanto Ninel como José Manuel, dénse la oportunidad de retomar nuevamente y saber si sí van a ser viables o no. Ya los dos se merecen ser felices, no sé si juntos o no, pero sí escoger una buena pareja, ¿no? Así como usted, como yo, tenemos que fijarnos en quién seleccionamos como pareja, la verdad. Y así como Ninel Conde, pues muchas otras mujeres le han mandado mensajes de ¿Cómo es posible que después de que te estuvo golpeando? Ella, recordemos, eso a mí, y lo cuento a título personal, porque yo lo vivía en la redacción, en ese entonces trabajaba en Televisa, en la producción del programa de La Oreja, y la verdad es que sonó al teléfono uno de mis compañeros reporteros en ese fin de semana que estábamos redactando varias notas, toma la llamada y era Ninel Conde, muy asustada, diciéndonos de que José Manuel Figueroa la había maltratado y la había golpeado. Nosotros, ¿cómo? Nos cuenta, oye, que Ninel, que en este momento nos está diciendo que José Manuel Figueroa la golpeó. ¿Cómo? ¿Todas así? Bueno, ¿quién va a cubrirla? Entonces, el compañero que estaba ya en la calle, le hablamos, le dijimos, oye, vete a este restaurante porque Ninel justamente está en este momento, va a dar una conferencia de prensa. ¿Qué? ¿Cómo que la golpeó? Y ese día llorando, con todos los micrófonos y toda la prensa, nos dijo, nos dijiste, Ninel, que no querías tolerar más maltrato, que por favor tú pedías ayuda porque esta situación ya no la podías resolver tú sola. Y ahora, a los años, ¿cuántos años habrán pasado? ¿15 años? Hoy se dan esa nueva oportunidad para trabajar en equipo. Qué bueno que ya limpiaron sus asperezas y sus almas, quedaron tranquilas. Ojo, si van a regresar, pues, no lo sé. No lo sé si sea bien o mal, yo no estoy aquí para criticar. Ay, no, ¿cómo lo van a hacer? Pero la realidad es que sí debe de ser una pareja bastante madura hoy en día para retomar esa relación. Porque si no, vamos a estar como el cuento de Marjorie de Sousa, Julian Hill y toda la lista de los escandalosos que ya de esto lo hacen un circo. Y los únicos afectados son los pequeños, como el hijo de Ninel Conde, que debe decir, mi mamá en este escándalo, mi papá también. Bien, este, ¿cómo es posible que Julian Hill diga también en una entrevista, yo solo quiero una foto con mi pequeño, y la otra que no lo deja? O sea, ya, por favor, como seres humanos, tengamos conciencia y valoremos las vidas de los infantes, de los niños. Que uno de los derechos de los niños es ser felices. Hagamos de nuestro futuro como nación, como mexicanos, mexicanos, necesitamos mexicanos excelentes. Así es que, excelente es el tiempo que pasamos juntos. Ya nos vamos. Lo que sí quiero es agradecerle. Tengo muchos mensajes, muchas gracias. Gracias a los nuevos suscriptores, gracias a los que ya tienen tiempo con nosotros, soltando lo que otros callan. Bienvenidos a todos los que están haciendo en este momento click. Yo soy Angélica Palacios, De verdad, valoramos cada uno de sus comentarios para también soltarles aquí nueva información. Nos vamos a ir a un corte comercial. Regresamos, porque al volver, bueno, ¿qué les digo que pasa? Filas y filas y filas y de gente que dice yo quiero participar en donde les hablaré de la academia. Vamos a un corte y volvemos. Gracias por sintonizarnos en Suéltalo Aquí con Angélica Palacios. Soltamos lo que otros callan. ¡Hasta la próxima!